Un pavo Porque le sobra el dinero Y aunque ella no lo quiere Por capricho lo impusieron Por capricho lo impusieron Ella invita a discotecas Y yo a pasear al estero Le habla de beta y películas Yo de laguna y garceros Ella canta con mariachis Yo con mi cuatro veguero Le llevo un disco compacto Con puro ritmo rockero Pero a ella no le gusta Escucha esos peroleros Y yo le llevo mi disco Con pasajes sabaneros En la última visita Él les trajo un lapicero Y yo les traje las plumas Y un alcarabán playero Le obsequié un anillo de oro Que trajo del extranjero Yo le piqué con mis manos Una campecha de cuero Hice la última menguente Y un toro en cera o matrero Le habla de moto y de playa Yo de caballo y potrero Y le ofrecí una chaqueta Con los botones de acero Yo le mandé hacia una manta Y en el pueblete un torero Tejida por Miguel Ángel Con pura lana y carnero Le llevo enjuague y champú Con un secador de pelo Y yo un jabón preparado Con mastranto y con romero Él le lleva chocolate Yo una tapara de suero Le regaló una nevera De esas que fabrican hielo Y yo una vieja tinaja Que tenía en el tinajero ¡Gracias! 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 Le ofrecí a un apartamento Y un carro último modelo Yo una casita de palma Con marrano en el chiquero Un patio lleno de gallina Y un perro cachicamero Y pa' sacarla a pasear Misay no pa' si trotero Misay no pa' si trotero Yo sé que ella me prefiere Por mi porte de llanero Me visto como los hombres Con bota, corre y sombrero Lo contrario de ese pavo Con el pelo largo y fiero Con los pantalones rotos Que parece un limosnero Unos arcillos guindando Como un pato carretero Si me lo encuentro lo agarro Y se lo llevo al barbero Que le tumbe esa melena Para que después hablemos Quien quita y se ponga bravo Y jurungue el avispero Pues trenale en las costillas Un garrote chihuirero Después lo voy a manear Con vejucos rastrojero Para llevarlo amarrado A la casa de los suegros Para que así se den cuenta De lo que ellos prefirieron El viviendo de sus padres Yo con sudor y esmero Y no comparen más nunca Un pavo con un llanero